Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro videito más de Tofus Touch. Hace mucho tiempo no hago una guía de oficio y qué mejor que volver con la de hachas, forjador de hachas salvaje y suculento. Para mí, un gran oficio que te puede dar buena cantidad de camas. Llamé tu atención cuando dije camas, ¿no? Era de esperar, papi, era de esperar. Este videito para muchas personas puede ser bastante bueno, que les ayude bastante o que les chupe un huevo bastante fuerte. Y para esa gente, bueno, me pueden chupar a mí la... me calmo, me calmo que regín comenzamos. Si quieres conseguir este oficio tienes que venir a Astro Mercadillo Herrero que está uno abajo del zap y dos derecha. Entramos a esta casita, entramos a esta casita, ahí está, hablamos con este señor. Aprender el oficio de herrero y te sale espadas, las dagas, palas y martillos. También está tu hermana por ahí, pero no... ahora creo que se fue a trabajar. Yo no agarro el de hachas porque ya lo tengo, xd, xd, xd. Ay, qué chiste más malo la puta madre. Alguna que otra persona lo habrá entendido, pero es malar. Bueno, bueno. Ya que tenemos el oficio de herreros, quiero dar dos consejos antes. Capaz que muy obvios, pero te pueden ayudar un poco. Si tienes la gran posibilidad de tener leñador y minero, es un gol. Ya que los oficios de herrero consumen muchos de estos recursos y te pueden ayudar a subir al oficio mucho más rápido. Otra cosa más y no menos importante, el bonus pack. Esto en mi tiempo, 2 fue normal, no existía. Tranquilamente, por ejemplo, leñador, estabas 10 meses subiéndolo hasta el nivel 100. Pero con esto, el tiempo se reduce bastante. Le da un 50% de experiencia en los oficios. Y no vale mucho, el de la semana para mí es suficiente. Así que te recomiendo usar bonus pack si quieres subir algún que otro oficio. Ahora sí, vamos a comenzar. Comenzamos del nivel 1 al nivel 20. Les voy a recomendar una receta que es bastante baratita. Hacha de leñador. Tenemos 1 de hierro y 2 de fresno. Del 1 al nivel 20. Y va a venir el típico inteligente en los comentarios preguntando lo siguiente. Ay, Sterks. Y si yo quiero subir de nivel 20 al 50 con la receta número 2. ¿Cuántas recetas de ese objeto tengo que hacer? Y yo te voy a responder. Pero ¿por qué no me chupas bien la poronga? O sea, flaco, tampoco soy acá la Wikipedia del Dofus. Yo te digo que del nivel 1 al 20, por ejemplo, hagas esta receta. ¿Cuántas recetas? No sé. X. Vos vas viendo. Un saludo. Ahora sí. Al nivel 20 ya tenemos 3 slots. Y comenzamos a ver un poco las camas. La receta más utilizada y más recomendada a mi gusto personal, porque quieres ver camitas, es la cortadora de tejo, que da 21 a 35 de inteligencia, es decir, que este está dando runa suinte, es decir, runa de 10 de inteligencia, la cual veamos cuánto vale. Vale, runas, runas, forja magia, vamos a ver cada una. La deinte de las 100 vale 1.500, la buinte vale 12.390 y la suinte vale, cada una 4.400 casi y las 10, 43.000 casi. Es una cantidad interesante. Imagínate hacer, no sé, 1000 hachas. Doy la info de que más o menos 200 hachas te salen entre 80 y 100 runas suinte, depende de tu suerte. Así que hace un poquito el cálculo de las camitas que podés llegar a ganar. Bueno, otra cosa más, me bajan los precios y les rompo la pija, las piernas, los brazos y sos una mina, te rompo el cuello. ¿Me escuchaste? Solo tiro ese dato, guiño, guiño, gracias. Se los digo en serio, no bajen los precios, no hagan la pelotudez de, ay, está a 42.800 camas, lo voy a poner a 41.000 camas porque creo que se venda antes. No, forro y la puta que te parió. 42.800 camas, bum, 42.800 camas que le pones. Forro. Nada más, sigo. Joder, puta. Otra receta que si no quieres camas, solo quieres subir el oficio. Hacha, borro, la borro, maicra. Esta chita es mucho más fácil. Uno de bronce, cinco de hierro y tres de nogal. La otra utiliza cinco de cobalto, tres de nogal y tres de roble. Acá el cobalto sería lo caro, pero por la ganancia de camas para mí lo vale bastante. A esta hacha te recomiendo hacerla hasta nivel 40, aproximadamente. Ya cuando tenemos cuatro slots, vamos a poder hacer otra receta. Si quieres conseguir todavía XP con la cortadora de tejo o la otra, no hay problema. Hasta el 50 te puede llegar a servir, no más. Porque si no ya después no te da XP y estás perdiendo bastante camitas. Otra receta de cuatro slots. Te recomiendo una que es... ¿Dónde está? Acá está. Hacha alterófilo. Que da de 21 a 70 de fuerza. Es decir, que te está dando runas de potencia 10 de fuerza. Con 200 hachas de estas te está dando, no sé, 160 a 180 runas de 10 de fuerza. Ya queda mucho stats. La receta. Tres de bauxita, seis de cobalto, tres de roble y tres de nogal. ¿Cuánto valen las runas de 10 de fuerza? Runas, vamos a ver, cada una. Potencia 1, 2380. Muy bien. Potencia 3, 15636. Ok. Y las de 10, sufó. 21.000 camas las 10. Bueno. Recuperás un poquito lo invertido si es que comparás los recursos. Solo aviso eso. Ok. Luego había otra, que no recuerdo cuál era. Pero ya era para gente muy hija de mil. Que era esta. Lacador. Que no, o sea, no lo vale. Básicamente por el carpe. Así que vos seguís con tu alterófilo. Más que feliz. Ya después. Cuando seas nivel 60 o 70. Te voy a recomendar una de 5 slots. ¿Qué será? La apodadora Oli Violeta. Esta es bastante más barata que las anteriores. Y da vitalidad. Es decir, runa Bubi. Si tú quieres conseguir una Subi, necesitas más de 120 de vida. Así que esta, por mucho, no llega. Pide 3 de estaño, 1 de plata, 3 de Oli Violeta, 2 de cobalto y 2 de madera de tejo. Esta receta, te la recomiendo hasta nivel 100. Es la mejor receta y la más barata que vas a poder conseguir hasta nivel 100. Y como digo, si puedes conseguir el Bonus Pack, va a ser un golazo. Vas a gastar mucha menos camas si es que compras las cosas. Te lo recomiendo muchísimo. Esta hacha, aparte de darte camas, es muy buena. Yo la usé para llegar a nivel 100 de forjador. Después, si ya sos un vergudo que no te importa nada. Si haces casillas, ya sería la última receta que vas a usar. Va a ser... ¿Dónde estás? Acá está. Hacha Brecha. Queda runas de 10 de fuerza y 10 de inteligencia que usa 3 de tejo, 3 de Oli Violeta, 1 lanza rota, 5 de bronce, 3 madera de íbano y 5 de hierro. Bueno, estas serían las 4 o 5 recetas que te recomiendo para llegar a nivel 100 de forjador de hachas. Esta brecha no es tan recomendable porque no es necesario. Ya con 5 recetas tranquilamente puedes llegar al nivel 100. Y como dije, con el Bonus Pack sería un golazo. Es un oficio para mí muy fácil de subir si tienes los recursos necesarios. Las camas poco a poco se van viendo y repito, por favor, no me bajen los precios. Obviamente no vas a estar guardando todas las hachas que haces. Las vas a romper tarde o temprano. Y en las runas, si no las usas, las vendés. Así que, por favor, como dije y repito otra vez por 20.000 veces más, no bajen los precios. Ya después, si querés que suba una guía de oficio del forjador mago de hachas, déjame un me gusta, más o menos 40 me gustas y hago la guía del forjamago de hachas. También sé subir zapatero al 100. Aunque no lo tenga, es básicamente por fiaca, no por otra cosa. Joyero también, por fiaca y poco más. Bueno, hasta acá llegamos con esta hermosa guía del forjador de hachas. Fue muy sencilla, muy rápida. Ya que, bueno, es un poco una ayudita para esa gente que la necesita. Creo que hace mucho tiempo no se hacían guías de oficio, si no recuerdo mal ya. Como en Tofu normal, cualquier persona puede tener cualquier oficio, la gente no sube guías. Y bueno, hasta acá llego. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal si querés ver más videos de Tofu's Touch. Recuerda activarme la campanita de notificaciones salvaje y hermosa y suculenta y poderosa venosa. Uy, si me sacó la boca. Espera, todavía estoy grabando, ¿no? Suele pasar. Nada más y nos vemos en Disney.